La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta de un gran apóstol, Santiago Apóstol. Nuestras felicitaciones a la equidiócesis de Santiago, de los caballeros, a su obispo Héctor Rafael, sacerdotes, diáconos y a esa hermosa feligresía. De esa iglesia que peregrina en Santiago de los caballeros, que broten abundantes vocaciones y que Santiago de los caballeros también aporte en este siglo XXI, es santidad canónica. Qué hermoso que en este siglo XXI cada diócesis aporte un santo, una santa. Tenemos cinco siglos, hermanos y hermanas, sin santidad canónica. El siglo XXI es el siglo de la iglesia dominicana. Creámoslo, vamos a tener santidad canónica. Sacerdotes santos, obispos santos, diáconos santos, religiosos santos y seglares, seglares santos. Siempre digo, hermanos y hermanas, que en los primeros cuatro siglos, cuatro siglos de la iglesia, hermanos y hermanas, la santidad se configuraba en los hogares. Por ejemplo, no había vida religiosa. Sí, los sacerdotes. Vida religiosa, claro, como carisma. Pero la santidad se daba en los hogares. Hombres casados, mujeres casadas, que engendraban hijos en santidad y los educaban en la santidad. Por ejemplo, un dato interesante de la historia de la vida religiosa es este. Las vírgenes consagradas. Muchachas que viendo el ejemplo, el ejemplo de papá y mamá, pues la muchacha podría decir, wow, quisiera un esposo como mi papá. Muchas muchachas sentían la vocación y la vivieron de no casarse. Vírgenes consagradas en sus hogares hacían un voto de castidad. Sabemos que, hermanos y hermanas, que la santidad de papá, la santidad de mamá, era una fuente para la vida consagrada. Sobre todo, repito, en las muchachas. Sentían esta vocación a la vida consagrada. Entonces, hermanos y hermanas, necesitamos que los seglares también como comprendan y vivan que sí, están llamados a la santidad. Y que una pareja de esposos puede llegar a la cima de la santidad. María se casó, José, y queremos una pareja de esposos más santos que ellos. Entonces, trabajemos, hermanos y hermanas, en este siglo XXI por la santidad canónica en República Dominicana. La santidad canónica. Es la santidad que un papa proclama que un hombre, una mujer, pues, han vivido la radicalidad del evangelio y presenta a la iglesia, a ese hombre, a esa mujer, como un modelo a imitar. Eso es lo que hace la iglesia. Este hombre es un modelo, esta mujer es una modelo y lo proclama santo. Se cumple lo que dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso es la santidad. Entonces, hermanos y hermanas, hoy que celebramos la fiesta de este gran apóstol, Santiago, recordarles la reflexión que siempre hacemos, hermanos y hermanas, cuando celebramos la fiesta de un apóstol, el antes y el después. El antes de los apóstoles lo ubicamos cuando tuvieron los tres años con Jesús. Tardos para entender, pecados gravísimos. Por ejemplo, Juan y Santiago, con este deseo de grandeza, son ellos que le piden a Jesús los primeros puestos. Juan y Santiago son ellos que le piden permiso a Jesús para mandarle fuego a los samaritanos porque querían impedir el paso de Jesús, de ahí el nombre de hijos del trueno. Entonces, apóstoles de la categoría de Juan y de su hermano Santiago, violentos y soberbios, buscando el poder. Pedro niega a Jesús tres veces un pecado gravísimo de apostasía. Pedro, el primer papa, se dejó tentar por el diablo. El reproche más grande que vemos en la Biblia a un apóstol fue a Pedro. ¡Apártate de mí, Satanás! Y el pobre Judas sabemos que lo vendió. Y en la hora de la verdad, en el momento más dramático de los apóstoles, de la vida de Jesús, todos abandonan al maestro, excepto Juan. Este es el antes de los apóstoles. Él después, después de la Pascua de Cristo y de Pentecostés. Pedro también violento. Él fue el que sacó la espada e hirió a aquel soldado cuando prendieron a Jesús. Pero, ¿dónde está la violencia de Pedro? ¿Después de la Pascua y Pentecostés? ¿Del mismo Pablo? Entonces, el antes de los apóstoles, hermanos y hermanas, duró solo tres años. Y a veces nosotros duró años y años y años y años y años con un discipulado mediocre. Pero el drama sería como nunca pasar al después. Porque uno conoce personas, santos, por ejemplo, de la altura de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila se da cuenta de una existencia mediocre en el convento. Una vida de clausura. Pero ella despierta, te pasa Teresa. Y hoy es Santa Teresa de Ávila. Lo mismo Santa Faustina Kowalska que siempre mencionamos. Muchos años huyéndole a su vocación religiosa. Hasta que Jesús se le aparece. Hija mía, me encanta esto. ¿Hasta cuándo seguirá crucificándome? Con esa vida mundana, ¿hasta cuándo? Y yo intuyo que la muchacha le dijo, 17 años, amado Jesús, hasta esta noche. Está bailando, iba a bailar en una fiesta allá en Varsovia, Polonia. Huyendo de Jesús. Entonces, hermanos, hermanas, necesitamos también esta iglesia nuestra. Que comencemos el después. Por eso estamos predicando que este siglo XXI sea el siglo de nosotros. Tenemos 500 años sin dar santidad canónica. Que este siglo sea el siglo del después. Que la iglesia dominicana sea la primera iglesia. Con adoración perpetua en toda su parroquia. El regreso del cenáculo. La iglesia viva, dinámica, misionera. Con santos y santas. En ocasiones. Entonces, hermanos y hermanas, que comencemos pronto el después. El antes de los apóstoles, tres años. Y con Jesús. Tres años con el maestro de los maestros. Tres años. Cometiendo pecados. Débiles. Negando al maestro. Abandonándolo. Pero, después de la Pascua y Pentecostés. Los doce, hermanos y hermanas. Los doce. En santidad. San Mateo. San Juan. San Pedro. Los doce en santidad. Judas Tadeo. Santiago. San Simón. San Matías. Los doce. En santidad. Que la fiesta de San Santiago, hermanos y hermanas. Nos motive a nosotros. A revisarnos. Y que demos ya. Ese gran salto cualitativo. En el discipulado. Que nos radicalicemos, hermanos y hermanas. Recuerden que. La radicalidad. Es el terreno fértil. Donde brota. El árbol de la santidad. La radicalidad. Evangélica. La radicalidad que Jesús nos presenta. Es ahí donde brota la santidad. Poner la otra mejilla. Una vida intensa de oración. Jesús oraba tres horas todos los días. De cuando en cuando pasaba la noche entera. En la oración de Dios. El servicio. La quenose. El evangelio. Perdonar setenta veces siete. Prestar y no esperar que nos paguen. Otra vida. Entonces, hermanos y hermanas. Repito que esta fiesta nos motive. A que nuestro después. Comience ya. Comience ya. Ya no retardarlo tanto. El después. De los apóstoles. Comenzó a los tres años. Con la pascua de Cristo. Y el envío del Espíritu Santo. Estos doce. Hombres. Dieron su gran salto cualitativo. Y todos. 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 Alcanzaron. La cima. De la santidad. Que ellos oren por nosotros. Y nos estimulen. Y recordarles hermanos y hermanas. Lo que decimos de los santos y santas. Los santos y santas no son una reliquia del pasado. Son una interpelación permanente para el presente. Cada santo, cada santa nos dice. Hagan hoy lo que nosotros hicimos ayer. Y cada momento histórico tiene sus dificultades. Su hostilidad. Ellos lo hicieron ayer. Nosotros debemos hacerlo hoy. Alcanzar la cima de la santidad. Adoremos a aquel que nos llama a la santidad. Y nos envía juntamente con el Padre. El Espíritu Santo. Que nos santificen. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día. Podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. 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 Amén, bendito ya. 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 la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano Que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la santidad De la iluminación Del despertar De la conexión con nuestra esencia Amado Amado, eterno y adorado Jesús Bendice y concede la salud A todos los enfermos Del universo humano Amado, eterno y adorado Jesús Ten piedad y misericordia de todas las mujeres Que andan buscando un compañero Para formar su familia Y a su hogar Concédele la gracia del matrimonio Ten piedad y misericordia de todos aquellos y aquellas Que están al borde del suicidio Haz que se aferen al Dios de la vida Amado, eterno y adorado Jesús Amado, eterno y adorado Jesús Amén.